La semana anterior en nuestro noticiero hablamos sobre un proyecto que actualmente es debatido en el Consejo Municipal sobre la actualización del Estatuto Tributario. Algunos comerciantes se enteraron por nuestro noticiero de este proyecto que consideramos es de mucha relevancia para el municipio de Sonzón. Por eso hemos invitado a la concejal Belén Valencia, quien además de ser concejal de nuestro municipio, es ponente de este proyecto. Doña Belén, gracias por estar nuevamente acá. Gracias, John Dayro. Muy buenos días a todos los ciudadanos. Efectivamente, la Administración Municipal ha pasado al Consejo Municipal en estas sesiones extraordinarias el proyecto de actualización del Estatuto de Rentas Municipales. Este estatuto tiene un articulado muy grande, es un articulado de 378 artículos en los cuales la Administración Municipal introduce algunos artículos nuevos, algunos conceptos nuevos, modifica otros y reglamenta otros. De manera pues que está en estudio en este momento este proyecto de acuerdo, John Dayro. Las sesiones irán hasta el 23 de diciembre, digamos que esa es la fecha límite para decir si se aprueba o no se aprueba tal como está. Así es, van hasta el 23 de diciembre. Hemos acabado de pasar la primera parte que es la comisión, el debate en comisión. En tres días iniciaremos ya la parte de plenaria. Ahí se discutirá ampliamente. Los ciudadanos pueden seguir este debate a través de facebook.com en directo y también pueden solicitarse, les den el enlace para participar y opinar y dar sus recomendaciones. Doña Belén, como usted nos ha dicho, es muy importante que los ciudadanos y los comerciantes especialmente conozcan este proyecto, que conozcan en qué los afectaría o en qué los beneficiaría directamente. Por eso hemos abierto este tipo de espacios. Estamos con usted acá. Más adelante estará la Secretaría de Hacienda también hablándonos un poco de este proyecto. Primero hablemos, Doña Belén, si era obligatorio, obligación, que la Administración Municipal actualizara el Estatuto Tributario del municipio. Bueno, hay algunas leyes que han salido, que han surgido desde el Gobierno Nacional, desde el Congreso de la República, que aún no han sido insertadas al Estatuto Tributario Municipal y desde ese punto de vista es obligatoria esta actualización, porque las leyes nacionales que afectan, pues, como los tributos, necesariamente hay que bajarlas al nivel municipal. En ese sentido. Otras, los ciudadanos tienen que saber que este Estatuto Tributario en tarifas está desde el 2009. No se actualizan las tarifas desde el 2009. En materia, por ejemplo, de impuesto predial, la ley ha dicho que las tarifas van del 5 al 16 por mil y para lotes urbanizables hasta el 33 por mil. Y hoy hay tarifas desde el 3 por mil. Entonces, en ese sentido, necesariamente era obligación actualizarlo. Doña Belén, en esa actualización la mayoría la tenemos en el 3 por ciento. Hay unos que están en el 10, de los cuales hablaremos más adelante. Pero se pasa del 3 al 7 por ciento. Yo que soy regular para las matemáticas, usted y los televidentes me perdonarán. Eso es más del doble, ¿cierto? En pesos contados. Claro que sí. Vea, lo primero que hay que aclarar que no es porcentual la tarifa, sino en milajes, en términos de milajes. Entonces, muchas de las tarifas hoy están en el 3 por mil y efectivamente se suben unas al 5 y la mayoría al 7 por mil. También hay unas que bajan. Bajan unas del 10 por mil al 8 por mil y ahorita podemos dar una revisadita cuáles de ellas son las que bajan y cuáles son las que suben. Lo que pasa es que las que suben son las que afectan la parte de la canasta familiar, droguerías, insumos agropecuarios. Entonces, en esa parte afectan también el sector agropecuario. Pero quiero decir también que hay propuestas en este momento producto de la discusión en comisión. Primero, que se haga escalonadamente esa alza, o sea, un puntico el año entrante, otro puntico en el 2022 y otro puntico en el 2023. También hay propuestas de los concejales que se bajen al 5 por mil, al 6 por mil. Esas propuestas se han llevado hasta la administración municipal y es necesario también que la población sepa que cuando se toca el presupuesto, cuando se toca la platica, el consejo no puede tomar decisiones así como quien dice bajamos al 4 por mil o al 5 por mil. No, nosotros hacemos la propuesta, se lleva al señor alcalde, él hace el estudio con la secretaria de Hacienda y le dice al consejo si podemos hacer esto o no, no lo podemos hacer. Estamos a la espera que en plenaria el señor alcalde nos diga si esas propuestas que hizo el consejo van a ser bien acogidas. Ojalá sean acogidas porque hablábamos ahora, doña Belén, que estamos en un momento, subir los impuestos, decíamos, a nadie le gusta que le suban los impuestos. A veces es necesario por las condiciones del país, pero estamos en un momento donde las condiciones económicas del comercio han sido fuertemente afectadas por la pandemia. Y no hablo de son son, es a nivel global y así lo hablan las cifras, las personas especializadas. Entonces decíamos que subir del 3 al 7 quizás es un poco exagerado para las condiciones actualmente en las cuales se encuentran los comerciantes. ¿Qué tal, doña Belén? Sí, para que la gente nos entienda y los comerciantes empezamos a dar ejemplos, que para eso tenemos este tablero, para que la gente nos entienda en plata cuánto es que le podrían subir el impuesto de industria de comercio el próximo año. Si el proyecto se aprueba tal y cual como está sin acoger las recomendaciones que han hecho los concejales como usted nos lo ha mencionado. Por supuesto, vamos entonces a hacer un ejemplo claro con una cifra que los ciudadanos entiendan fácilmente. Vamos a hacer, por ejemplo, una declaración que un ciudadano haga de 100 millones de ingresos al año. También hablemos, doña Belén, mientras hacemos esta cifra, de cómo es el tema de la declaración de industria y comercio. ¿En qué se basan para cobrarle a una droguería esto, a una peluquería esto? ¿En qué se basa el Estado para hacer ese cobro? La declaración de industria y comercio se hace anual y hay plazo hasta el 31 de marzo para presentarla. ¿En qué se basa? En los ingresos que los ciudadanos tienen anualmente también ingresos brutos, antes de gastos, antes de impuestos, antes de costos. Por eso es que para el ciudadano es duro pensar en el impuesto de industria y comercio, contrario a lo que es el impuesto de renta, que el impuesto de renta agrava la renta líquida, o sea, después de costos, gastos, entonces se calcula el impuesto. Acá no, acá supongamos se hace una declaración de 100 millones por un año. Hoy, hoy estamos haciendo la declaración por 3 por mil. Entonces, si yo multiplico 100 millones por 3 por mil, que es la tarifa hoy, eso me dará 300 mil pesos. Año. Esto se traduce a 25 mil pesos mes. Un ciudadano que lleva su contabilidad mes a mes tiene que decir que su impuesto de industria y comercio le vale 25 mil pesos. Entonces, si lo subimos al 7 por mil, que es la propuesta, 7 por mil, entonces el resultado serán 700 mil pesos. Aquí es donde podemos ver que se sube de 300 a 700, obviamente más del 100%. Exacto. ¿Cuál es la propuesta que el consejo le da al señor alcalde? Que no subamos hoy esos cuatro punticos que se notan acá, sino que el año entrante subamos un punto, que al siguiente año otro y que al siguiente año otro, o sea, quedaría pues en un 6%. Y para insumos agropecuarios, por ejemplo, que también se sube, la concejal Alina Toro ha propuesto un 5 por mil, que es una propuesta muy sana, se le sube dos punticos a los insumos agropecuarios, al consumo de insumos agropecuarios, que es el que directamente incide sobre los campesinos. Esperamos sea muy bien acogida esa propuesta por parte de la administración municipal. Doña Belén, yo siendo muy atrevido porque más que el alcalde sabe las finanzas de su municipio y su secretaria de Hacienda, pero este proyecto no podía esperar siquiera otro año a que los comerciantes y la comunidad en general, digamos, que se recuperara un poco en el tema económico. ¿Necesariamente tenía que ser en este momento? No, no necesariamente tenía que ser en este momento, pero también tenemos que saber que las reformas tributarias que se hagan en una vigencia empiezan a regir a partir de la siguiente vigencia. O sea, si el estatuto tributario se aprobara en 2021, solo se aplicaría en 2022. También tenemos que saber los ciudadanos, John Dayro, que el Estado vive de los impuestos, el Estado reinvierte en vías, en caminos, en carreteras, en vivienda, en mejoramientos de vivienda por los impuestos que pagan los ciudadanos. Eso es un hecho y la idea que tiene la administración con esta reforma tributaria pues es la formalización de todos los comerciantes, porque tenemos que saber que mucha parte del comercio es informal, mucha parte del comercio no tributa, primero, lo que tiene que tributar y, segundo, ni siquiera están tributando. Entonces, este estatuto le da también a la administración municipal herramientas de fiscalización que antes no las tenía, porque en cada uno de los impuestos que están allí, en el estatuto tributario hay una reglamentación clara para esta fiscalización. A eso iba otra pregunta mía, y es si la actualización de este estatuto, como lo hemos visto hasta ahora, se puede ver como solamente negativo, o también tiene aspectos positivos. No, también tiene aspectos positivos. ¿Por qué? Porque hay unas tarifas altas, como las que están en el 10%, por ejemplo, las ferreterías. Las ferreterías tienen hoy un impuesto de industria y comercio del 10 por mil y se baja al 8 por mil, teniendo como visión incentivar la construcción. Igualmente, establece unos alivios tributarios precisamente por el efecto de la pandemia. Hace unos descuentos del 40 y luego del 20 para el 2021 y el 2022. Establece adicionalmente para el impuesto predial un descuento del 15% para quienes paguen anticipadamente y adicional a eso, de un 15 al 30% por conservación de arquitecturas, de construcciones arquitectónicas. Y un 2% más, que es muy importante que la población sepa, por actualización de datos ante la Secretaría de Hacienda. Entonces, establecen una serie de alivios tributarios, igualmente para quienes hagan iniciativas productivas en materia de turismo y en materia de emprendimientos. Se hace una exención de 5 años del impuesto para quienes tengan estas iniciativas. De manera que todo no es negativo, hay cosas positivas. Lo que pasa es que estos impuestos que tocan la canasta familiar, que tocan los insumos agropecuarios, pues duelen mucho. Y más teniendo en cuenta el contexto de nuestro municipio, que somos de vocación agropecuaria. Totalmente. Doña Belén, aquí haciendo un análisis, usted nos hablaba de que si un comercio declara que vendió 100 millones de pesos al año, pues le tocaría, hoy paga el 3 por mil y se pretende subir al 7 por mil. 7 por mil. Pero, ¿cómo garantizar de que el comerciante, si nos esté diciendo de buena fe que vendió 100 millones de pesos por el tema de la informalidad que manejamos en nuestro municipio? Es decir, el comercio informal, ¿cómo declara esa cifra? Bueno, hoy la administración municipal, mediante estatuto tributario, se le dan unas herramientas, como decía ahorita, de fiscalización. Entonces, va a haber posibilidad de cruces de información, cruces de información con lo que la gente declara ante la DIAN, cruces de información con los movimientos bancarios y cruces de información también con lo que los comerciantes presentan ante los bancos para créditos. En fin, hay unas herramientas de fiscalización para poder que la gente empiece a declarar lo que es. Hay inclusive un artículo que habla de la tercerización, porque muchos comerciantes facturan a nombre de sus familiares, de sus empleados. Entonces, la administración municipal va a empezar esa tarea de fiscalización también. Doña Belén, ¿no sería más fácil formalizar la mayoría del comercio del municipio antes que subir el impuesto de industria y comercio? Claro que sí. Si eso se pudiera lograr, si los ciudadanos fueran conscientes y todos tributaran y no hubiera tampoco esa competencia desleal, porque quien está organizado está en desventaja frente al que no, el que paga impuestos frente al que no. Por eso, a algunos comerciantes se les dice, ah, no, es que ya es muy costoso. No es que sea muy costoso, sino que esa persona está organizada, organizada con impuestos. Entonces, si lográramos eso, los impuestos no tendrían que subirse efectivamente, porque todo el mundo pondría su granito de arena para poder reinvertir en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Bueno, doña Belén, ¿qué tal si ahora prometimos que íbamos a hablar de los que bajan, cierto? De los que pasan del 10 al 8, también los mencionamos y si quiere los escribimos acá. Yo por acá tengo una lista de los... Yo leyendo el listado de los que bajan, como a grandes rasgos sería el tema del alojamiento hotelero, cierto? Sí, hoteles. Hoteles, todo el tema de hospedaje, ferreterías, ferreterías y el tema de educación. Por acá también estoy... El tema de educación se toca en las tarifas y efectivamente baja, pero tenemos que ver también que acá la educación privada, pues, no existe. No existe, exacto. Entonces, la educación pública no está grabada con impuestos. Ah, esa era mi pregunta. No está grabada. Es que la educación, yo no... Yo dije que la educación paga impuestos de industria y comercio, pero ya es bueno esa aclaración. Sí, sí. Y tenemos también que ver que ahí se habla de agropecuarios, pero el sector agropecuario primario no está grabado con impuestos. Es decir, los campesinos. Los campesinos, las fincas, los aguacateros, ellos, como es una actividad agrícola primaria, esa no está grabada. Bueno, doña Belén, hemos hablado exclusivamente del impuesto de industria y comercio. Digamos, por lo que significa para el municipio de Sonzón. Pero este estatuto tributario habla de subir otros impuestos del municipio. Esta actualización del estatuto tributario también toca el impuesto predial. Es así como, por ejemplo, los destinados, pues, obviamente por destinaciones económicas. Por ejemplo, los inmuebles que eran con destinación industrial estaban en el 12 por mil en el estatuto del 2009. Hoy sube a una tarifa del 14 por mil. Igualmente los del sector financiero que estaban en el 11 suben al 14. Ahora vamos a mirar, digamos, lo que más toca al municipio de Sonzón, que es la actividad agrícola. Las propiedades rurales de 5 hectáreas que tenían un avalúo inferior a 50 salarios mínimos que estaban en el 4 por mil en 2009, hoy quedan en el 5 por mil. Igualmente, entonces, las de 5 a 10 hectáreas y que están en un rango de 50 a 100 salarios mínimos legales vigentes, su avalúo suben del 5 al 7 por mil. Y las que están superiores a 30 hectáreas suben del 7 al 11 por mil. De manera que también se toca la propiedad rural. Ay, sí, directamente afectaría a los campesinos del municipio. Sí, por ejemplo, una propiedad que hoy tiene un avalúo de 100 millones, pues pagaba en el 2009 un millón 100 mil pesos. Y hoy pagaría un millón 400 mil pesos, ¿cierto? Hay que ver esa parte. Si quiere, hacemos un ejemplo. Sí, yo creo que es conveniente que hagamos un ejemplo también. De, por ejemplo, una propiedad cuyo valor oscilaba entre 50 y 100 salarios mínimos legales vigentes y estuviera entre 5 y 10 hectáreas. Vamos a mirar cuánto nos daría. Entonces, el salario mínimo hoy está en 877 mil 803 pesos. Nos dice que 50 salarios mínimos legales vigentes que suman 43 millones 890 mil pesos. Y nos dice que tiene un impuesto del 5 por mil para agropecuarios. Entonces, hoy pagaría un impuesto de 219 mil 453 pesos. Esta es la propuesta que tiene la administración municipal de subirlo. ¿Cómo está hoy día en el estatuto tributario? No de un 5 por mil, sino de un 4 por mil. Realmente, si uno se pone a mirar ahí, pues no es mucha el alza. Sí, exacto. Porque estamos pagando hoy 175 mil 570 y 175 mil 561 pesos. Hoy, con el estatuto del 2009, con esta reforma al 5 por mil, quedaríamos pagando 219 mil 453 pesos. Y además, John Dayro, el próximo año se va a hacer la actualización catastral. Porque el consejo municipal acaba de autorizar al alcalde un empréstito preciso para hacer esa actualización catastral. Porque quiero decir también que hoy día hay personas que por una finca pagan 11 pesos de impuesto predial. O pagan 500 pesos. Eso es irrisorio. Eso vale más la factura que el impuesto que van a pagar. Entonces, esta actualización, por ley también, es necesario hacerla. Y si no, el alcalde resulta con alguna investigación por procuraduría, porque efectivamente es su obligación hacer esa actualización catastral. Entonces, sí tenemos que saber que además de la actualización catastral, se sube un puntico en el impuesto predial en los terrenos rurales. Entonces, es probable que con esa actualización catastral se le suba más. Sí. Con seguridad va a pasar eso. Bueno, doña Belén, muchas gracias por estar en este espacio. Informarnos que es muy importante. Ayer le contaba yo, antes de comenzar a grabar, que hice el recorrido por cinco establecimientos comerciales y hablé con sus dueños o administradores. Y de los cinco, cuatro me dijeron que no sabían de este proyecto. Es muy importante que la comunidad sepa lo que se está tratando en este momento en el consejo. Los acuerdos municipales que afectan a los ciudadanos no tienen por qué ser a espaldas de la comunidad. La administración municipal efectivamente ha citado a varias reuniones, pero ha habido muy poquita gente que asiste. Por eso le recomendamos asistir a las sesiones del consejo, dar recomendaciones para que no sea a espaldas de la comunidad este acuerdo municipal que se está tratando en el consejo en este momento. Doña Belén, nuevamente muchas gracias. Entendemos lo complicado que es en este momento estudiar ese proyecto tan grueso y estar acá con nosotros informándonos. Muchas gracias por ser esa concejal juiciosa que estudia debidamente los proyectos y que nos los explica la comunidad. Muchas gracias. Claro que sí. Un feliz día. Muchas gracias. Gracias. Gracias.